Bien, pueden ver la presentación, ¿no? Sí, profesor, sí puede ver. Excelente. Bien, hoy empezamos un nuevo apartado de un concepto sumamente amplio que es dentro de la biología, dentro de las ciencias biológicas, que es la parasitología. Bien, el término parásito es sumamente amplio dentro de lo que es su utilización tanto como término técnico, como técnico propiamente dicho de la jerga española y el lenguaje español en sí. Pero dentro de lo que corresponde a la terminología técnica de parásito en sí, en particular podemos considerar a cualquier tipo de organismo independiente sea macroscópico o microscópico que pueda vivir a expensas de un organismo superior en sí. Y simultáneamente provoca daño a ese organismo. Cosa que es la división drástica del término de simbiosis en sí. En el cual en la simbiosis no se dan daño entre los organismos en sí que están coexistiendo juntos, pero en el caso de la parasitosis sí. El término abarca mucho más allá que la propia microbiología respecto al tipo de parásito. E inclusive si vamos a hablar estrictamente de la utilización de la palabra parásito también se puede aplicar el término y se utiliza el término en la virología. Veremos para nuestro último módulo de microbiología médica vamos a estar dando virus y vamos a ver que el término también se aplica en virología. ya que un concepto de virus es justamente parásito acelular obligado. Pero en cuanto a lo que concierne a nuestra materia en sí, vamos a ver desde dos ópticas a la parasitología. ¿Me escuchan con nitidez chicos? Sí, perfecto. Excelente, bien. Vamos a ver nosotros a la parasitología, vamos a ver desde el punto de vista macroscópico, vamos a describir desde el punto de vista macroscópico a cuáles son los representantes parásitos para lo que concierne a parasitología humana y por supuesto los microscópicos. Hoy obviamente empezaremos con los microscópicos. Tenemos grandes grupos, tenemos dentro de lo que son los parásitos microscópicos propiamente dichos, tenemos a los representantes del dominio eucaria respecto al reino protista y dentro de los protistas para lo que son parasitología humana tenemos a los protozoarios. Los protozoarios, recuerden que hablamos de microscópico a todo lo que es inferior al poder resolutivo máximo del ojo humano, o sea, inferior a 100 micras, consideramos a toda estructura como una condición microscópica. Pero no podemos dejar de citar, y esto vamos a dar en los siguientes módulos en las siguientes semanas, a una amplia extensión de parásitos que tienen un contexto completamente macroscópico y ya escapa dentro de lo que es la microbiología propiamente dicha, primero que nada porque forman parte completamente de otro reino, existen parásitos del reino animalia, son macroscópicos y son sumamente diversos. Con el correr del módulo iremos viendo entre ellos a los invertebrados y los dividimos en los vermes o elmintos o gusanos y también tenemos a los artrópodos y también insectos que puedan comportarse como animales que parasiten al hombre. Entonces, en sentido estricto, la parasitología clínica humana estudia a todos aquellos seres vivos que puedan en sí parasitar al hombre, y producir, sobre todo, una afectación en el organismo. También no podemos dejar de citar dentro de ellos la condición de cierto tipo de agentes comensales propios de la microbiota que respecto a ciertos grados de desequilibrio, sobre todo de carácter inmune y nutricional pueden pasar de ser comensales, es decir, de formar parte de una microbiota normal y tener una condición transitoria de parásito también, de parásito. Ahora voy a mostrarles, esta es la clase del profe Canese, él está aquí con nosotros, nos está escuchando, es nuestro principal baluarte en nuestro país y probablemente en toda la región en el área de parasitología, esta es su clase, y voy a mostrar unas imágenes aquí fantásticas que el profe ha copilado. Ahora vamos a ver un paneo general, simplemente imágenes de lo que es parasitología clínica. Un paneo general, chicos, todavía no vamos a adentrarnos, van a ver distintas imágenes y distintas entidades patológicas que pueden darse a expensas de parasitosis. Esto todavía no es la clase, obvio, en sí, pero más que nada es para que ustedes tengan una visión integral de lo grave que puede llegar a comportarse dentro de la clínica un parásito. Aquí tenemos un caso de una infección por un parásito unicelular llamado tripanosoma cruci, que es transmitido por un vector, un artrópodo que se llama triatoma infestant. Este artrópodo tiene, así rápido, esto miren, esta es una clase larguísima que van a mostrar con el propio Canese en la cabeza más adelante, pero así rápidamente les explico, este es un signo, esto es un signo oftalmológico que ven allí, esta inflamación de la órbita que están viendo, es un signo semiológico llamado signo de Romagná, y es respecto al nombre del médico argentino que lo describió Cecilio Romagna, en donde lo que aquí podemos ver es, lo que ocurrió aquí en este fenómeno son que las heces del vector de esta parasitosis, que es una variedad de chinches, deposita sus heces, por lo general en el área donde las personas tienen expuestas cuando duermen a la noche, lo que es la parte que no se tapa a la persona, es decir, la cara por lo general, y el artrópodo al defecar sobre la piel, una persona en sueño, durante el transcurso de su sueño, mecánicamente puede arrastrar las heces a la conjuntiva ocular, y es ahí cuando empieza una infección aguda por el tripanosoma crucis, dándose entonces el inicio de la larga y compleja entidad conocida como maldechagas, ¿ok? Entonces esta es una inoculación por las heces del vector, por lo general es unilateral, y es indoloro, eso es lo que nos va a servir para diferenciar de otras entidades oftalmológicas, o conjuntivitis, que por lo general las conjuntivitis molestan bastante. Como les decía, esto van a adentrarse en los siguientes capítulos con más precisión. Acá tenemos una autopsia donde podemos ver una pieza a la macroscopía que es una cardiomedalia. También esta es una afección de un maldechagas de larga data, también respecto al mismo parásito unicelular que estábamos describiendo. Por lo general, las afecciones tisulares que va produciendo este parásito, una vez que produce un daño en sí, en el tejido, de carácter importante, esto ya es irreversible. Otros tejidos que son afectados también van a ver más adelante, son el esófago y el colon, produciendo una alteración en lo que son sus plexos nerviosos autónomos, y produciendo una completa pérdida de la funcionalidad, la musculatura del esófago y del colon, dándose así unas grandes dilataciones de estas cavidades, ¿verdad? y simplemente produciendo la entidad que se conoce como un megacolon y megasófago. Pueden terminar estos casos en cirugía. Y acá tenemos la cardiomedalia también de origen chagásico. Bien, aquí, en este caso, estamos teniendo un ejemplo de un feto prematuro con una hidrocefalia a expensas de una toxoplasmosis congénita transplacentaria. La toxoplasmosis también es una entidad dada por un protozoario patógeno unicelular, ¿recuerdan? Aquí tenemos otro ejemplo. Este caso también está dado por un parásito unicelular eucariota que es la leishmaniasis. La entidad clínica se conoce como leishmaniasis y esta es la entidad particular llamada leishmaniasis mucocutánea. El parásito tiene una característica de ser flagelado y en las siguientes clases iremos entrando en detalle en esto. Aquí tenemos otra modalidad de la misma patología. Esta es una leishmaniasis cutánea. Son de carácter crónico y por lo general selvático. Bien, y aquí tenemos otra variable de la misma patología. Tenemos también la leishmaniasis canina. Los perros se comportan como reservorios. A la hora a la hora de tratar a un perro que se encuentre con una leishmaniasis entra en tela de juicio una condición muy particular que es que necesitamos entender que el tratamiento de un perro con fármacos en contra de la leishmaniasis desafortunadamente puede crear resistencia al parásito respecto a esos fármacos. Y si bien el mejor amigo del hombre es el perro y forma parte de muchas familias o sea que es como un integrante de la familia yo sé que el perro puede ser un integrante de la familia de muchas personas algunas veces a la hora de la leishmaniasis por el amor al perro y el tratamiento del perro y por ese deseo de que nuestro perro se cure nosotros podemos estar en la cuerda floja de correr el riesgo de que se disemine una cepa resistente a los fármacos utilizados en los humanos para la leishmaniasis que por cierto son poquísimos son poquísimos este ulconatozóico por citar uno de ellos la anfotelicina B por lo tanto es controversial cuando tratamos a un perro contra la leishmaniasis nosotros estamos arriesgando de una forma importante a otras personas que necesitan un tratamiento efectivo y nosotros podemos estar inconscientemente generando una resistencia farmacológica desde el punto de vista del parásito a hacer tratamiento humano por eso la durísima y muy triste medida oficial en estos casos es desafortunadamente en el caso que el perro ya esté muy afectado en su condición general lo ideal es el sacrificio desafortunado del animal suena yo sé que muy inhumano pero créanme que inhumano es cuando un hombre se encuentra internado con una leishmaniasis visceral grave o un niño y hay una resistencia a los fármacos eso es mucho más más inhumano en sí bien continuando con una diversidad así rápida de afectaciones parasitarias acá tenemos acá entra en juego otro diverso tipo otra diversidad de parásitos otros tipos de parásitos que son completamente ya escapan a la microbiología aunque se lo cita en la microbiología y ya esto forma parte de la zoología son representantes ya del reino animal ya son macrocópicos y esta es una ascariasis son formas adultas del gusano conocido como Ascaris lumbricoides y aquí podemos ver una expulsión masiva anal por las formas adultas de parásitos acá este parásito van a ver más adelante este gusano tiene una en su ciclo vital no solo de desarrollo de un ciclo intestinal van a ver que tiene un ciclo pulmonar y al realizar el ciclo pulmonar estos pueden inclusive en el caso que haya una amplia diseminación del parásito ellos pueden llegar a producir una obstrucción mecánica de las vías aéreas y consecuentemente una desafortunada asfixia como estamos viendo aquí en una imagen de una autopsia y estamos viendo la macroscopía del área respiratoria y un deceso por obstrucción de las vías aéreas por Ascaris lumbricoides aquí tenemos una una biopsia una toma de biopsia una maravillosa imagen donde podemos observar aquí podemos observar una vellosidad intestinal una vellosidad intestinal ya con la pérdida de el epitelio cilíndrico simple que lo recubre y que estamos viendo aquí acá estamos viendo también a un representante de lo que son los parásitos multicelulares que específicamente es un anquilostoma van a ver después de este género del anquilostoma un parásito muy particular y aquí podemos ver al parásito prendido de una vellosidad intestinal absorbiendo obviamente los nutrientes terminales y desnutriéndonos también generando una enfermedad inflamatoria crónica en la mucosa intestinal y también produciendo algunas atrofias de las vellosidades intestinales en sí aquí tenemos un caso de prolapso reptal también por un parásito multicelular conocido como el trichuris trichura van a ver más adelante eso y aquí tenemos una hermosa imagen histológica de músculo esquelético en corte longitudinal y podemos ver aquí un quiste también de un parásito multicelular conocido como triquinela espiralis es una tensión de hematoxilina diocina y podemos ver esto esto se da a partir de ingestión de carne de ganado suino de cerdo específicamente que estén contaminados con el parásito chicos esto fue una generalidad amplia para que tengan un panorama así muy a grandes rasgos de cuáles son las grandes y complicadas entidades clínicas que pueden ser provocadas por estos parásitos patógenos bien quien lo puede clasificar entonces a grandes rasgos las parasitosis quien puede clasificar por favor quien salida de nuestro auditorio a ver profamilia si puedes elegir a alguien que nos va a responder esto yo elijo Sandy yo te ayudo bueno te escuchamos está John Jimena si profe estoy no no sé a qué se refiere con clasificación o sea bueno les doy una mano les doy una mano en esta pregunta las otras iremos puntual como les dije esto va más allá de la microbiología propiamente dicha y de la parasitosis microscópica podemos clasificar a grandes rasgos a los parásitos patógenos para el hombre en dos grupos tenemos los parásitos microscópicos que son del reino protista y son específicamente protozoarios y luego eso a su vez vamos a ver una subclasificación y luego tenemos los parásitos multicelulares macroscópicos que son de otro reino son netamente del reino animalia y dentro de ellos tenemos específicamente invertebrados y los podemos dividir vamos a ver aquí volvemos primero vamos a mirar acá la parte de los microscópicos dentro de los microscópicos dijimos que los protozoarios patógenos para el hombre parásitos para el hombre vamos a ver cuatro grandes grupos vamos a ver los que son flagelados aquí tenemos los ejemplos yardia tripanosoma tricomunas ok luego tenemos los que son esporosodos específicamente aquí tenemos como ejemplo al toxoplasma gondi también tenemos un término taxonómico relativamente más nuevo llamado apicomplexa y hace referencia simplemente a amplia diversidad morfológica en el ápice de estas células de estos seres unicelulares en la parte en el polo superior en el apex van a ir encontrando distintas morfologías cuando ustedes estén dando toxoplasma van a ir viendo eso como puede ser muy variable la morfología en lo que es la porción apical de estos representantes parásitos en sí bien también tenemos también tenemos ciliados tenemos los ciliados específicamente y también tenemos parásitos que tienen que forman específicamente cegudópodos que son los del grupo de sarcovina son los que forman cegudópodos estos son entonces los cuatro grandes grupos los esporosodos los ciliados los flagelados y los que forman cegudópodos son los cuatro grandes grupos de protosoarios que pueden afectar al hombre pero como les decía está todo un grupo grande que son ya de la rama de la zoología específicamente y son del reino animalia y estos corresponden aquí podemos citar entre ellos a tres grandes grupos de elmintos que son los trematodes los estodes y los nematodes más adelante van a ver esto son todos gusanos son invertebrados y por otro lado tenemos a los artrópodos a los artrópodos que se comportan como parásitos para el hombre y en este caso a ellos los llamaremos ectoparásitos ectoparasitosis y entre ellos podemos citar a los piojos podemos citar a las pulgas podemos presentar a la sarna podemos distintos tipos de ectoparasitosis se pueden citar y vamos a estar viendo esto en semanas más adelante chicos entonces esta es una clasificación a grandes rasgos que podemos adoptar ahora a lo que es nuestra retroalimentación de la clase en sí y a lo que estamos empezando al gran capítulo que estamos empezando ahora que es la parasitosis de seres unicelulares microscópicos acá tenemos los cuatro representantes que hemos citado previamente los protozoos ok los protozoos recuerdan esto viene del término los primeros animales en latín protozoos primeros animales en latín aunque sabemos que no son animales no tienen nada que ver con el reino animalia son unicelulares no forman tejidos no tienen desarrollo embrionario no tienen desarrollo embrionario y pueden ser tanto de vida libre como no y de vuelta volviendo a citar aquí tenemos los ciliados un ejemplo de uno que sea relativamente patógeno por decirlo así para el hombre es el valantilium porque el paramecio no es patógeno para el hombre el paramecio es una es un protesta fotosintético acuático no patógeno para el hombre luego tenemos los flagelados aquí tenemos interesantes representantes patógenos entre ellos acá como ejemplo tenemos al tripanosoma luego tenemos aquellos representantes que pueden desarrollar pseudópodos y entre ellos tenemos las amebas y los esporosodos que pueden comportarse de forma inmóvil y en este caso tenemos específicamente al gran grupo de las apicomplexas no sé si quiere nuestro profesor Andrés nuestro profesor Amelia quieren enriquecer este punto quieren agregar algo para pasar a la siguiente sección me escuchan bien chicos si profe se escucha super bien muy bien pasamos al siguiente tema entonces bien por favor a ver quien de nuestros integrantes aquí del auditorio virtual puede responder cuáles son las características morfológicas del género en Tameva quien puede respondernos por favor características morfológicas a ver chicos quien da más ¿quién profe puede ser el entamueva puede ser forma de quistes o de trofocitos trofosoito muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a especificar vamos a especificar muy bien lo que citaste esas son las dos morfologías excelente bien acá tenemos distintos protozovarios y la que nos toca aquí citar específicamente esta que está aquí la entameva estolítica la entameva estolítica si a grandes rasgos me recuerdo es un patógeno para primates y caninos específicamente para primates y caninos y produce si es una afección intestinal produce una escuaditis muy muy particular unas diarreas muy particulares y también tienen unas afectaciones extra intestinales bueno y volviendo a lo que es la pregunta en si acá las dos morfologías que dijo recién nuestro compañero son el trofosoito y el quiste el trofosoito el trofosoito corresponde a la forma vegetativa de nuestro de nuestro parásito la característica de esta morfología en si es que posee una favocitosis activa también una reproducción activa y un tamaño que puede llegar hasta los 50 micrómetros y desarrolla los trofosoitos a diferencia de los quistes tienen pseudópodos activos tienen pseudópodos activos y su citoplasma es una tradicional célula eucariota tiene todo el sistema de endomembrana desarrollado entonces aquí podemos ver las distintas morfologías que puede adoptar el trofosoito tienen como les dije un gran tamaño mientras que el quiste es la forma vegetativa infectante infectante es resistente al calor a la desecación al frío y a diferencia del trofosoito que observamos un núcleo definido con un núcleo prominente y una eucromatina que nos dice que haya esta condición de núcleo prominente y eucromatina la célula es altamente sintética o bajamente sintética que quiere decir eso si tenemos un núcleo grande y tenemos la cromatina desenrollada que nos está diciendo de la actividad metabólica de este parásito chicos le voy a llamar a la profesora Riboni bien recuerden recuerden que en el nucleolo tenemos el ARN ribosómico entonces un nucleolo prominente nos habla de una alta tasa de producción de ribosomas y una alta tasa de producción de ribosomas habla de una alta tasa sintética del metabolismo de esta célula y lo mismo también para la eucromatina a diferencia de la heterocromatina cuando vemos la cromatina desenrollada es porque el ADN se está replicando y es que eso nos indica que esta célula está permanentemente en una situación de síntesis en lo que es la variable de trofosoito pero mientras respecto al quiste el quiste está en una situación de mayor quiesencia metabólica el quiste como les dije es sumamente resistente y es la forma infectante propiamente dicha de este representante patógeno y puede presentar de uno a cuatro núcleos a diferencia del trofosoito que veíamos un núcleo podemos ver aparte del núcleo podemos ver esta estructura en barra que vemos aquí en forma de disco que se conoce como cuerpos cromatoidales los cuerpos cromatoidales son inclusiones de glucógeno de glucógeno que pueden tener estos estos quistes en sí ahí de vuelta podemos ver el cuerpo cromatoidal dijimos que podía tener de uno a cuatro núcleos aquí vemos un quiste con un núcleo aquí tenemos de vuelta la inclusión que hemos citado ok y aquí tenemos otros representantes con dos núcleos con un núcleo con cuatro núcleos como cita y de gran tamaño como estábamos hablando este cuerpo cromatoidal que decíamos es una inclusión citoclasmática ¿tienen alguna pregunta respecto a ese tema chicos? ¿quedó claro la morfología de la antameva? ¿quién me puede describir su ciclo biológico? ¿quién me puede describir su ciclo biológico? vamos chicos sé que están estudiando bioquímica están estudiando fisiología pero también hay que estudiar micro vamos chicos no puede ser oral fecal porque inicia cuando el ser humano ingiere agua alimentos contaminados conquistas del parásito y eso al llegar al estómago algunos restablecen su pared de quitina debía al contacto con el contenido gástrico después ya descendía el intestino donde ocurría el donde pierden la su quitina y ocurre la división celular mediante la cual los quistes pasan a ser se generan se liberan los trofocitos y después en el intestino grueso los trofocitos eran que proliferaban y se vuelven a enquistar y por último salen junto con la materia fecal para que puedan reiniciar el ciclo muy bien doctor como describiste bien hecho muy bien hecho acá vamos a profundizar muy bien hecho aquí podemos ver entonces la presencia de los quistes que hemos descrito previamente en la materia fecal estos quistes tienen dos significancias importantes una es que es la forma infectante del parásito y la otra es la forma diagnóstica justamente la morfología del quiste es la que nos ayuda al examen directo a poder diagnosticar que se trata de una antameva luego la persona el paciente tras la ingesta como dijo recién un compañero de agua y alimentos contaminados entonces esto pasa al tubo digestivo es importante aclarar que el quiste no sufre modificaciones metabólicas ni no sufre ningún tipo de condición deleteria es decir daño por el ácido clorhídrico no le afecta al metabolismo del parásito el ácido clorhídrico pasando sin problema al intestino delgado luego en el intestino delgado esto se va adaptando al líquido extracelular del huésped y el quiste experimenta una condición llamada metaquiste que es su paso previo a transformarse en el trofosodito que hemos escrito este metaquiste también puede transformar aquí podemos ver fíjense aquí estos metaquistes pueden no solo transformarse en trofosoditos o la forma madura del parásito sino que también pueden dar origen a más quistes para continuar con la diseminación y la reproducción del parásito aunque les hablaba de que la reproducción es propia propiamente del trofosodito una característica del trofosodito los lugares en donde se instala específicamente es en el área del ciego en el área del ciego el comienzo del colon ascendente son los lugares donde se puede instalar esto y producen una importantísima enfermedad diarrédica intestinal aunque también puede darse la modalidad extraintestinal que veremos más adelante aquí tenemos aquí aquí podemos ver el fenómeno en el cual el metaquiste evoluciona a trofosodito podemos fijarnos aquí aquí en este esquema podemos ver a un trofosodito que ha fagocitado lóbulos rojos ok estos fagocitan lóbulos rojos bueno a diferencia después vamos a verlo de otros comensales que no fagocitan lóbulos rojos solo fagocitan bacterias iremos viendo eso más adelante bien ¿quién puede hablarnos de los cuadros clínicos de la antomeoastrolítica? ¿quién puede citarnos cuadros clínicos por favor? ¿quién puede clínicos 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 chicos alguien que se anime por favor recién estuvimos hablando ¿un cuadro intestinal? ¿me escuchan bien? ¿hay conexión? ¿chicos me escuchan? sí por favor te escuchamos ¿podría responder Eduardo Álvarez? Eduardo ¿le diste alguna cosa por ahí? ¿qué tal? ¿cómo ¿cómo estás? no me acuerdo de los cuadros clínicos me acuerdo que en mi vida si puede ser ¿no? ¿cómo? ¿no puede ser hemabiasis hemabiasis amabiasis amabiasis bien vamos a detallar que tiene fiebre calofrío dolor o sea sudor dolor abdominal excelente excelente muy bien muy bien vamos ahora a detallar la pregunta acá tenemos una imagen de anatomía patológica en donde vemos a la macroscopía tenemos aquí una mucosa de intestino grueso donde vemos múltiples focos ulcerados hemorrágicos ok propio del daño que ocasiona este representante parásito este representante tiene proteasas que degradan inmediatamente degradan la membrana celular del epitelio cilíndrico al igual que las células calisiformes al igual que las células calisiformes de manera que al lesionar el epitelio este representante se aloja en la muscularis mucosae y la submucosa del intestino produciendo una inflamación severa produciendo úlcera produciendo necrosis con una gran destreza para evadir al complemento una gran destreza para evadir al complemento acá tenemos los trofosoitos podemos verlos aquí acá tenemos de vuelta en la submucosa del intestino grueso acá tenemos un pedazo de mucosa acá tenemos muscular y podemos entonces estábamos diciendo que tienen una gran resistencia al complemento por lo tanto también podemos ver en lo que existe un infiltrado mononuclear a la hora de de la la infección por por este parásito y tienen una resistencia tanto a los limpocitos a los plasmositos y a los eosinófilos en el sitio de infección estas son las células del sistema inmune que podemos encontrar combatiendo la infección pero como les digo es un fracaso completo para el sistema si es que esto no se trata farmacológicamente ya que el sistema en el caso de la enfermedad aguda no puede resolverlo por sí solo el sistema inmune en la infección este es el cuadro típico y en qué resulta esta necrosis de la mucosa intestinal esta necrosis de las células calisiformes resulta esto en una diarrea mucopulenta severa una diarrea mucopulenta severa con todos los signos típicos de infección todos los signos típicos de infección mientras que la forma acá podemos ver también otra mucosa intestinal alterada aquí podemos ver aquí podemos ver la modalidad extra extraintestinal este es un absceso hepático en una tomografía aquí tenemos las secreciones del absceso aquí tenemos la profunda necrosis que produce el tejido hepático aquí tenemos otro ejemplo ejemplo de una pieza de la macroscopía donde podemos ver una afección importantísima por la necrosis y aquí también tenemos un absceso perianal entonces respecto a lo que es la forma extraintestinal podemos citar abscesos tanto a nivel hepático como extraintestinal serán abscesos pulmonares y minoritariamente se pueden dar abscesos en piel en lugar de mayor de mayor frecuencia en el caso de forma extraintestinal de una también específica tenemos absceso en piel en la región perineal en la región perineal y la clínica de la forma extraintestinal son fiebre una fiebre importante hiperterna importante dolor diarrea anemia náuseas tenemos vúmitos malestar general bien vamos al siguiente tema vamos a ver las amebas que se comportan como comensales en el intestino ¿quién puede citar? ¿cuáles pueden ser estas? profe ¿no puede ser la intamoeba jartami? que es parecida a la histolística pero tiene bacterias en su citoplasma excelente excelente y creo que también su por el tamaño se diferenciaba creo que era más chico sí vamos a sí muy bien doctor ¿qué más iba a citar? ¿otro que iba a citar? no esa coli ya está ya por más por más bien bueno aquí por citar entonces tema amebas comensales del intestino tenemos estos otros representantes aquí específicamente tenemos a la entameba coli que a diferencia a diferencia de nuestra entameba histolística que estábamos viendo recién si bien fíjense son del mismo género taxonómico acá tenemos una variabilidad importantísima morfológica con este representante entameba coli y es que el entameba coli no forma quister perdón perdón disculpen que sus pseudópodos les tienen una condición de sed inmóvil prácticamente vemos que los pseudópodos no forman al igual que la entameba histolítica la entameba coli no forma esos pseudópodos específicos y podemos decir que no son patógenos para una persona inmunocompetente o con una condición normo nutricional pero una persona desnutrida o una persona con algún grado de inmunodeficiencia primaria o secundaria el entameba coli se puede comportar como un patógeno se puede comportar como un patógeno aquí tenemos las distintas imágenes del mismo decíamos que no formaba pseudópodos aquí tenemos otros representantes otro condensal es la la yodameba yodameba butzil y esto también es no patógeno en condiciones normales del sistema inmune y nutrición tienen tamaños pequeños no sobrepasan los 10 micrómetros y es un importante marcador de contaminación oral fecal de los alimentos la presencia en los alimentos en sí esto nos puede dar un parámetro del nivel de salubridad que se está empleando en la manipulación de un específico tipo de alimentos en sí y a diferencia de las otras amebas que estábamos viendo de las patógenas que estábamos viendo recién esta como dijo recién el compañero no fagocita glóbulos rojos solo fagocita bacterias esta yodameba también tiene una gran vacuola de glucógeno que podemos ver aquí que podemos ver con nitidez una gran vacuola de glucógeno en el núcleo de la vacuola aquí de vuelta podemos ver la vacuola esto se tiene con lúgol se evidencia con lúgol acá tenemos otro representante comensal es la endolimax nana es también un habitante de la microbiota un comensal humano y al igual que el anterior representante citado es un importante marcador de contaminación de alimentos en sí también tiene un promedio de tamaño de 10 micras ok 10 micras y su forma quística pueden observarse unas células con 4 núcleos y no tienen el cuerpo cromatoidal que estuvimos viendo en los otros representantes no presenta el cuerpo cromatoidal una pregunta hasta acá chicos están comprendiendo bien la retroalimentación tienen alguna duda de mi parte de mi parte no ok ok bueno a ver a ver quien me responde este siguiente punto plastocistis hominis quien me responde sobre esto plastocistis hominis la forma maculada es la más frecuente profe excelente vamos a ver la morfología de este otro representante esto el plastocistis hominis es un protista también unicelular es pleomórfico es un anaerobio estricto es un anaerobio estricto y tiene una inmensa prevalencia mundial hay una situación con este microorganismo que es su su falta de especificidad a la hora de una clasificación taxonómica certera actualmente actualmente justamente por análisis de ARN ribosómico se empieza ubicar al plastocistis hominis y agrupar junto a las palgas pardas ok a las palgas pardas por lo tanto eso podría derivar en la creación de un completo nuevo reino o sea tendríamos un quinto representante dentro del dominio eucaria y este sería el caso de los cromistas aunque hasta ahora dentro de lo que es la taxonomía en sí hasta hoy esto forma parte y está siempre encasillado dentro del reino protista este protozoario dentro de un clado en sí entendemos por clados a situaciones taxonómicas en donde aún no tienen una acomodación específica en una en una clasificación taxonómica pero siguen siendo representantes del reino protista de momento de momento por eso habla aquí esto esto redactó acá el profe canés aquí un poco de la historia de la clasificación que es sumamente variable y sobre todo como resumen podemos decir que en cierta controvertida su nomenclatura taxonómica bueno pero la pregunta decía formas que morfología presentan en sí bien tenemos la predominante como dijo recién la compañera es la vacuolar la vacuolar en sí que pueden tener un tamaño muy variable según una gran vacuola que se encuentra en el citoplasma y con especificidad no se conoce aún su función así y puede tener un tamaño de entre 2 a 200 micrómetros imagínense que ya podemos prácticamente verle con el ojo humano si es que bueno tiene ese tamaño entre comillas entre comillas luego tenemos una forma a vacuolar que la forma a vacuolar es la condición ameboide pero a diferencia de otras amebas y sus pseudópodos la presentación abacuolar o ameboide de este paradásito del blastocystis es inmóvil es inmóvil importante eso ¿sí? inmóvil aunque tiene una gran capacidad de adherirse a los tejidos en esta modalidad morfológica que es la ameboide luego tenemos una variable tenemos una variable de la de la primera morfología vacuolar que estuvimos hablando que es la granular es igual a la forma vacuolar pero con la diferencia que en la granular se da la presencia en el citoplasma de tres tipos de gránulos que pueden ser gránulos de intermediarios metabólicos de compuestos de intermediarios metabólicos o de lípidos o también reproductivos reproductivos en el caso particular de una espolulación del parásito bueno y la cuarta forma es la forma quística que vemos aquí que es la manera el ordeno de resistencia la forma de resistencia en la cual se encuentra el gastrocystis hominis en el medio en el medio ambiente en el medio ambiente bien quedó claro entonces esto sobre el gastrocystis hominis alguna pregunta sobre este doctor Canese si querés enriquecer un poquito este punto en particular doctor Amelia doctor Rolando si es que quieran hacer un comentario si Santi quiero complicarme si por supuesto para eso estamos no que interesante resaltar tampoco soy experto digamos que en clasificación lo que leí está escrito ahí pero hace un tiempo ya pero dentro del reino cromista es interesante no hace mucho también se se ha descubierto afianzado por lo menos el conocimiento hacia el 2008 por ahí más o menos de una estructura con ADN dentro de los API complexa y eso es bastante llamativa y eso le llamó la atención a los a los microbiólogos de cómo puede ser que haya tres orígenes de ADN dentro de los API complexa blastocystis no es API complexa pero está por ahí cerca y explico eso nada más que para que entiendan por qué ameritaría una nueva subdivisión dentro de los protistas actuales y los API complexa tienen tres orígenes de ADN eso es lo primero que les llamó la atención hacia finales de los 90 a los qué sé yo a los biólogos moleculares primero pero le llamó la atención pero no era nada no sé cómo decirte tampoco fue concluyente claro ¿cuáles son esos orígenes? lógico el nuclear y el mitocondrial porque son eucariotas y después la endosimbiosis pero el tercer origen no sabían dónde estaba dentro de la célula y después de muchos estudios y esfuerzos no hay tampoco mucha plata al respecto se definió que hay una estructura denominada apicoplasto un plasto o sea una estructura organela celular similar a un cloroplasto aberrante atrofiado y eso es porque unos botánicos leyeron el artículo publicado por los biólogos moleculares y dijeron pero los únicos seres vivos que tienen tres orígenes de ADN son los vegetales y que son del cloroplasto que es una segunda endosimbiosis de la mitocondria y del núcleo entonces hoy en día se sabe que este grupo de apico apicomplexa corresponde a algas ancestrales que es también lo que está figurando en el escrito de que blastocystis está muy cercano a las algas pardas o sea que probablemente sea podría ser una alga ancestral o sea algas parasitas ese cambió totalmente el paradigma de los protozoarios actualmente que las algas pueden ser angadas primitivas ya no son más algas pero que si ameritaría por su complejidad su evolución y ahora por estructuras internas de la englobamiento como parecería más lógico dentro de un reino cromista de cromo viene color y del color del cloro el plasto nada más que para complicar un poquito muchísimas gracias doctor como siempre en la punta del detalle excelente profe bueno chicos vamos a ver nos faltan un par de temas más y terminamos nuestra retroalimentación ahora vemos este siguiente punto la parte de interés médico patologías que pueden producir las amebas de vida libre ¿quién puede citarnos por favor a grandes rasgos qué patologías pueden producir las amebas de vida libre profe ¿sí? esas pueden ser la la meningoencefalitis y la encefalitis en caso de la meningoencefalitis la primaria y la meningoencefalitis granulomatosa y la encefalitis sería encefalitis granulomatosa muy bien muy bien muy bien citado excelente vamos a ver aquí entonces aquí las amebas de vida libre hacen referencia entonces a a protozoarios patógenos para el hombre estamos hablando específicamente que puedan tener la capacidad de vivir en lugares sobre todo de aguas sobre todo poluidas aunque también pueden darse que no como charcos lagos lagunas ríos arroyos cualquier causa índico de agua dulce de agua dulce con más frecuencia agua estancada aunque con más frecuencia agua estancada y por lo tanto la infección se da justamente cuando las personas se esconden en esas aguas sobre todo al nadar en ese tipo de aguas y dentro de estos representantes vamos a ver a la negleria a la cantameba y a la balamutia los tres géneros que veremos aquí y vamos a ver sus entidades clínicas como dice este tema número 8 primero tenemos entonces a la negleria la negleria en particular tiene una característica donde presenta una morfología como ya vimos una morfología en forma de quiste tenemos y tenemos su morfología con pseudopo que es el trofosoito en sí y una modalidad flagelada que también podemos ver una modalidad flagelada en sí podemos considerarlo entonces como una morfología compuesta y llamarlo un amebo flagelado un amebo flagelado esto como hemos dicho recién se transmite por agua contaminada y el mecanismo como vemos en este esquema el mecanismo de patogenia específica es el ingreso por las fosas nasales y luego hay una adherencia del parásito al epitelio neuroolfatorio en donde el mismo va ascendiendo a través del epitelio y atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides y bueno una vez que atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides ya puede plantearse la entidad clínica de la encefalitis iniciando primariamente por una meningitis porque el primer contacto que va a tener al atravesar la lámina cribosa justamente son las meninges les recuerdo que las meningitis son entidades clínicas muy particulares donde ya habíamos visto las bacterianas ya citamos sobre eso los signos de exploración también también ya citamos les recuerdo que da cefaleas náuseas y vómitos y unos vómitos muy particulares que son no precedidos de náuseas algunas veces y llaman vómito en proyectil pueden darse fenómenos de midriasis que es la dilatación pupilar y la muerte es en una altísima frecuencia y puede darse ya a las una semana por paro respiratorio y edema y dentro de lo que es la patología en el encéfalo produce necrosis masiva diversa en el área encefálica recuerden estos pacientes van a tener esos signos de irritación que hemos ya estudiado cuando habíamos visto el género neiseria acá tenemos otra ameba de vida libre patógena para el hombre que es la acantameba la acantameba tiene son distintas especies que representan son distintas especies que representan astronixis castellani culverstoni polífaga y entre ellas parasitar la polífaga por ejemplo tiene la acantameba polífaga tiene una particularidad muy especial que es una endosimbiosis que se da con el estafilococcus aureus metisilinio resistente en el cual esos representantes procariotas que estén teniendo una simbiosis con este parásito pueden tener mayor resistencia a los antibióticos que aquellos que no tengan esta endosimbiosis la acantameba nos encontramos tanto en el suelo como en el agua dulce y tienen una importantísima función ecológica porque son descomponedores de la materia orgánica de primer orden son muy muy sobre todo la especie castellana la acantameba castellana tiene una relevancia importantísima en el medio ambiente como descomponedor tienen enzimas que pueden degradar la tienen celulasa que son enzimas que rompen el enlace beta 1.4 de la celulosa sabemos que es muy difícil degradar ese enlace y sin embargo este parásito puede hacerlo y también tienen quitinazas que destruyen simplemente las paredes de quitina de tanto puede ser hongos destruidos como insectos a la hora de la descomposición y el interés humano a la hora de una infección la infección también como les dije puede darse tanto en agua ducha como suelo y la entidad clínica de la acantameba es también una encefalitis y puede darse también fenómenos de queratoconjuntivitis ok esto puede encontrarse en la conjuntiva ocular también puede darse en personas que utilizan lentes de contacto en donde se contamina el lente de contacto o el globo ocular y se pueden encontrar estos estos parásitos en el espacio posterior del lente de contacto entre la cornea y el lente pueden encontrarse en sí y como veíamos aquí en este ejemplo también puede producir por puerta de entrada por la vía aérea más que nada se da la puerta de entrada para producir la meningitis mientras que en el caso de la anagileria la puerta de entrada es directo la lámina cribosa y en el caso de una encefalitis por acantamida es por vía hematógena y la puerta de entrada más probable es las vías aéreas así lo mismo también para la balamutia las puertas de entrada son las vías aéreas ok tienen esto producen las encefalitis granulomatosa mediana el representante de balamutia y son letales también son patologías mortales bien el siguiente punto vamos a ver la morfología del trofosoito y del quiste de la yardia lambia cómo pueden darse las las diversidades morfológicas bien alguien que quiera describir la característica morfológica del trofosoito y del quiste de yardia el trofosoito tiene forma de cometa y tiene ocho flagelos y dos núcleos y el quiste tiene forma ovoide con dos núcleos que después se convierten en cuatro núcleos cuando madura el quiste muy bien vamos a tratar de cambiar ese nombre de cometa porque las pandórias tienen muchísimas formas vamos a usar el término piriforme el típico término de anatomía piriforme bien muy bien doctora lo que respondiste muy bien entonces la yardia la yardia es muy tradicional protosobos plagelado patógeno para el hombre propio del intestino delgado de diversos mamíferos tiene un tamaño inferior a 20 micras ok y tiene en su ciclo en su ciclo biológico tiene un único hospedador un único hospedador esto es sumamente frecuente en la parasitosis en países en vías de desarrollo y tercer mundista pero no es tan frecuente en países primer mundistas donde los hábitos higiénicos alimenticios son más aceptables y por darle un ejemplo de un caso clínico que se dio en España este caso clínico me había comentado esto que lo voy a relatar ahora me había comentado y había estado en esa situación clínica un médico paraguayo que es un muy buen patólogo el doctor Noldin el doctor Noldin estuvo haciendo unas especializaciones en España y un día lo llamaron lo llamaron de un laboratorio de anatomía patológica porque los españoles estuvieron en una situación de un paciente que tuvo un viaje a latinoamérica y al regresar en sí tenía completamente signos muy particulares de afectación intestinal tenía diarrea meteorismos dolor abdominal tenismo y por lo tanto los médicos españoles intentando ver una causa ellos no estaban encontrando el agente causal no estaban asociando tampoco el agente causal y el cuadro clínico y tuvieron que recurrir para que vean cuando la patología no es frecuente del medio tuvieron que recurrir a la toma de biopsia de intestino delgado y no solo eso tuvieron que llevar ese intestino delgado a la visualización directa del microscopio electrónico y lo que pasa con estos médicos españoles fue que cuando a la microscopía electrónica observan simplemente un microbio con forma de nave espacial ellos quedaron completamente anonadados no tenían ni idea ante qué estaban no tenían ni idea y el doctor no le tuvieron que llamar al doctor no le ni a él el doctor no le dijo sí efectivamente esto es un área de alambia esto es re frecuente en latinoamérica y los hispanellos quedaron completamente sorprendidos con este palacio bien entonces las dos morfologías aquí tenemos nuestro trofosoí esta es la forma vegetativa y recuerden que en esta condición este parásito se alimenta y se reproduce se reproduce tiene aproximadamente unos 20 micras de longitud y un ancho máximo de 15 micras como estábamos viendo tiene una morfología piriforme de una forma similar a una pera y algo sumamente particular que tiene esto a diferencia de otros de otros eucariotas patógenos independientes sean hongos o protozovarios este esta célula al igual que que muchos representantes del reino animalia tiene simetría bilateral y eso es una una condición muy muy particular a la hora de la de la organización citológica de un ser unicelular imagínense tener una simétrica forma bilateral que podemos observar por lo tanto ocho flagelos simétricos de los cuales están distribuidos en dos flagelos anteriores dos flagelos anteriores dos flagelos posteriores tenemos dos flagelos ventrales y en el dorso del parásito dos flagelos dorsales a su vez tenemos en la cara ventral del parásito podemos ver un disco bilobulado que utiliza el parásito para la fijación al tejido que va a parasitar y en la cara dorsal es donde vemos los dos núcleos bien definidos y separados como les dije por una línea media otorgándole una verdadera simetría bilateral al igual que al igual que no diga así todos los animales pero casi todos los animales excepto los pepinos de mar las esponjas de mar y las estrellas de mar y la fase adulta del pescado lenguado el resto de todos los animales tienen simetría bilateral bueno acá tenemos nuestra morfología del quiste el quiste ¿cómo es el quiste de la yard de alambia? tiene una primero que nada es nuestra nuestra modalidad infectante nuestra modalidad de ir es la modalidad de resistencia estos son los quistes que se expulsan por la materia fecal y contaminan los suelos contaminan en el agua son un poco más pequeños que el trofosodito pueden tener de 15 a 9 micras se pueden observar cuatro núcleos y si bien no observamos no tienen flagelos al tratarse de un quiste se pueden observar los axonemas que son los centros formadores de microtúbulos bueno y por último por último ¿quién puede citar flagelados comensales del intestino y la boca por favor? ¿alguien que pueda citar esto? con esto terminamos nuestro retro del día estuvo muy largo bueno no tan largo pero chicos ¿alguien que quiera cerrar la clase con este tema? ¿me escuchan bien chicos? ¿estamos conectados verdad? ¿me están escuchando? buenas profe si se te escucha ¿se escucha bien mi Loris? si se te escucha bien muy bien yo escucho todo me callo nomás ah bueno ah bueno voy a continuar bueno vamos a citar aquí los los flagelados comensales propios de nuestra microbiota muy bien bueno acá hay algunos patógenos que ya vamos a pasar de largo los patógenos pasamos de largo pero aquí tenemos algunos tenemos la dienta amoeba frágilis primero ahí tenemos uno de ellos este organismo antiguamente antiguamente era considerado una amoeba una amoeba pero si bien tenía una forma amoeba tiene una forma amoeba esto presentan centros formadores de microtúbulos y presentan flagelos incompletos presentan flagelos incompletos no tienen mitocondrias no tienen mitocondrias y pueden fagocitar pueden fagocitar bacterias luego tenemos el otro representante el xilomastic que también carece de mitocondrias y carece de aparato de Goldi se encuentra en el intestino grueso tenemos también otro representante que se encuentra en el intestino grueso que es la pentatricomonas tenemos una variedad no patógena de tricomonas que es la tricomonas especie tenax que se encuentra en la cavidad oral y está asociada a higiene deficiente no es patógeno y si puede ser transmitido por contacto como un beso o algo así y con una higiene regular desaparece con mucha facilidad la tricomonas tenas y por último podemos citar para terminar al representante tricomonas vaginales la tricomonas vaginales sí es un parásito propiamente dicho porque produce entidades patológicas sobre todo en la mujer la tricomonas vaginales coloniza el tracto genital urinario el tracto urogenital perdón específicamente las porciones terminales de la uretra las porciones terminales de la uretra la infección se da tanto en hombre como en mujer pero es mucho más frecuente en mujeres dentro de lo que es la prevalencia respecto al sexo 89% se da en mujeres en sí posee 5 flagelos y en el hombre en el hombre es importante comprender que el hombre es un portador asintomático y un gran transmisor del parásito también y sobre todo al ser asintomático un hombre por muchísimo tiempo puede estar transmitiendo el parásito y en la mujer no es tan así la mujer por lo general termina termina yéndose al ginecólogo termina con el tratamiento porque esto va empeorando progresivamente este parásito prospera en un pH que sea en una pH vaginal alterado como recordarán el pH vaginal es de de 4 a 4,5 es el pH vaginal ácido y en ese medio ácido gracias a los lactobacilos que que degradan el glucógeno que se encuentran en el epitelio plano stratificado no queratinizado de la mucosa vaginal ustedes pueden ver a la hematoxilina y osina si ustedes miran ese epitelio ustedes van a ver que las células epiteliales de la vagina están prácticamente transparentes no toman colorante de hematoxilina y es porque porque esas células están cargadas del glucógeno eso vamos a ver solo con ácido periódico de shift los lactobacilos por lo tanto oxidan ese glucógeno ácido láctico y ahí desciende el pH vaginal en el caso de que el pH se encuentre alterado y que se encuentre un poco más alcalino o menos ácido es donde puede prosperar este parásito este parásito crece en pH 5,5 en adelante y su metabolismo además como una reacción en cadena va alcalinizando el pH alcalino el pH de la mujer produce síntomas urinarios como disuria que ardora el orinar por la curia que es una sensación de micción incompleta permanente también puede producir dispareumia que es el dolor en el acto en el acto sexual bueno y recordemos lo que dijo nuestro profesor esto no tiene mitocondrias no tienen mitocondrias y tienen otra modalidad de producción de energía con esto hemos terminado nuestra retroalimentación ¿tienen alguna pregunta chicos? no profe ninguna muy bien vamos a llamar la lista y bueno están libres ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes?